Yo les continúe bendiciendo, muy buenas tardes, yo como siempre muy alegre de compartir con ustedes los martes en la tarde su sesión de bisutería aquí en Mujeres de Número, dándole ideas nuevas e innovando en bisutería. La tarde de hoy han pedido mucho la cascada que tenemos ahí, esa cascada que la tarde de hoy está realizada con ágatas, con argollas, los pasadorcitos en el alambre número 18 y también vean los terminales que son diferentes a las florcitas que hemos estado trabajando. Entonces, ya como sabemos engazar, como sabemos ya hacer las argollitas, voy a darles otra idea, esas perlitas están simples, pero aquí tengo una que yo sé que a muchos de ustedes les va a gustar la idea, aquí la tenemos, ven que ella es una opalita, aquí ponemos la opalita solita a la par, es una opalita y la vamos a rellenar con dorado para que se aprenda la técnica aquí en Mujeres de 2000. Así que vamos a coger un pedacito de alambre número 24 en delgadito y voy a hacer una gacita aquí, la voy a dejar así. Quiero recordarles que ya hoy vamos a estar realizando la rifa de la clase en Farfala por parte de Mujeres de 2000 y nuestro patrocinador Farfala, ya que en Mujeres de 2000 estamos celebrando los 22 años de aniversario y Farfala 2. Con mi alicate plano voy a empezar a sostener y a dar un pequeño movimiento para poder hacer una espiral. Vamos a coger esto aquí y vamos a seguir trabajando, así. Ya una vez que tengo grandecito el inicio de la espiral con mis manos voy a empezar a presionar y a dar vueltitas en esta forma. No la voy a dejar muy tallada, vean que la estoy dejando un poquito anchita porque necesitamos que ella cubra la piedrita. Vamos a hacer un poquito más. Más o menos así, dependiendo del ancho de la piedrita. Aquí así se los ve bien, eso así, ¿ven? Entonces voy a cortar. Voy a hacer una vueltita más y corto. Claro, muy importante las herramientas que utilizamos nosotros a la hora de trabajar estos hermosos materiales. Que como en otras oportunidades yo les he dicho, me enamoro cada vez más de estos accesorios, estos insumos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, aquí tengo también otras espiralitas. Ustedes pueden hacer varias. Aquí coloqué, sin cortar el alambre de la caluchita para rendir el alambrito, vamos a meter la espiral en esta forma. Y luego voy a hacer una gacita. Como siempre les he dicho, hacia adelante. Luego doblamos para atrás para que nos quede bien, bien hecha la gacita. Ahora corro la espiral y aquí sí voy a cortar poniendo mis dedos en esta forma, pongo mis dedos para poder cortar a este nivel. Y esto es lo que tengo necesario para hacer la otra gacita. Vamos a cortar. Aquí vamos a presionar y vamos a jalar la espiral. Vamos a ir jalando porque ocupamos dos. Ya vamos a conversar de mucha, mucha información de Farfala Insumos. Así que vamos a recordarles que este jueves 28 de 9 a 3 de la tarde va a haber un demo show. Usted puede ir a aprender completamente gratis la demostración que van a tener ellas. Y recuerde que estamos en las promociones en las clases de 2x1. Ahí tenemos las herramientas que son tan indispensables. El alicate que tenemos para alisar el alambre, los cristales, la herramienta para poder hacer las argollas, las cortadoras, el alicate redondo. Entraron unas sedas preciosas, tenemos la medallita del padre nuestro, la goma que es tan indispensable para trabajar el cuero. Esos pasadores, vean esos capuchones. También es pasador con varios orificios para usar línea. Y también esos cierres con varios ojetes para también realizar pulseras o gargantillas como la que tenemos en el cuello. En el cuello tenemos una gargantilla que está realizada con ese cierre con tres ojetes y también las divisiones son realizadas con el alambre retorcido. Así que 22, 28, 46, 17, les invito a que saquen la cita para que ustedes vayan y observen el mundo hermoso que nos presenta Farfala con sus insumos. Entonces, vamos a hacer otra gargantilla aquí, igual voy a doblar, aquí también tengo el otro resortito, la otra espiral que yo metí y la vamos a enredar. La vamos a enredar y vamos a ir engasando uno a uno, como tenemos aquí en el cuellito, como tenemos aquí en el collar. Ya les he enseñado en otras oportunidades a engasar, a hacer las argollas, pero este detallito quería mostrárselos a ustedes para poder darle más realce a su diseño. Ahora sí, vamos a coger la canastita para que alguien me ayude. Vamos a mover bien para el obsequio que tiene Mujeres de 2000 y Farfala insumos. 22, 28, 46, 17, San Rafael de Escazú. Ahora sí, vamos a sacar un papelito, ahí la están moviendo bastante, para ver quién es la feliz ganadora de la clase en Farfala insumos. Vamos a leer, muchas gracias Juan José. Lenny Barrientos Alpizar. Vamos a ver si se puede enfocar aquí. Lenny Barrientos Alpizar. Aquí está. Después del programa yo necesito que usted me llame para ponernos de acuerdo y poder trabajar juntas con nosotros. 88, 27, 20, 98, felicidades a Lenny y muchas gracias por participar. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias y miles de bendiciones. Y ya es tiempo de partir, salir de aquí. ¡Gracias!